La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Dónde vas tan triste? ¿Dónde vas? Señor, 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 Señor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No los ves, no los ves Ellos mueren sin saber No sentís ni sufrís que se pierdan al morir No conocen a Dios porque no pueden ver Y tú sabes, diciendo, alguien lo puede hacer Guárdame, mi Señor, que me importan los demás No entendés ni pensás No entendés ni pensás Ellos se hunden más y más Pero él te ama y sigue fiel Y te da su poder Y da vuelta la cara para no entender Oh, qué pecado hay en ti Te preguntan por la verdad Y con vergüenza callar Pero decís gloria a Dios Dios te bendiga, vive en paz Y Jesús se desangra Y si Él viene a tu puerta De la calle quedará Ábrele, oh, ábrele Y rendite a sus pies Estás mal, solo y mal ¿Qué esperas para sacuar? Dios te ama Seré fiel Vos poder, por la fe Y si sigues cerrando No vas a vencer Oh, qué pecado hay en ti Satanás domina la ciudad Pero tú puedes pelear Porque te cubre la luz Que has hecho con la fe Estás muerto en mi vida Y Él se dio por tu vida Y él se dio por tu vida Y vos pidiéndole más Sí, esto pido por ti Levántate No te hagas tanto mal Esto pasa por qué Cerrarte los ojos a la realidad, cerrarte tus ojos para lo que más, no cierres los ojos y hay que continuar. Ven a él, ven a él, oh amigo, ven a él, que estás mal, soy mal, que esperas para triunfar. Ven a él, ven a él, oh amigo, ven a él, ven a él, ven a él, ven a él, oh amigo, ven a él. Ven a él, ven a él. ¡Suscríbete al canal! 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 Él murió y fue, donde los santos de Dios están, esperando al Redentor. Allí él vio a Moisés, Eliseo, Samuel y Ruth, y muchos otros en una reunión. Y vio al viejo Gedeón en una puerta. Le preguntó, hey hermano, ¿qué hace esta gente aquí? Y le dijo Gedeón, testimonios contarán, toma asiento, esto está por empezar. Mientras sus hermanas querían ver su Lázaro. Lázaro, Lázaro, levántate. Moisés golpeó su vara y dijo, comencemos la reunión, esta noche, ¿quién quiere testificar? Abraham golpeó su vara y dijo, yo quiero que todos sepan cómo le conocí. Él me dio un hijo de una esposa estéril. Isaac levantó su mano y dijo, oye papá, yo también lo conocí. Jacob gritando exclamó, amén abuelo, predícanes. El viejo respetado Salomón se ajustó su cinturón y dijo, yo también lo conocí. Él me hizo inteligente y así su palabra prediqué. Isaías dijo, yo lo conocí cuando él me reveló hechos que aún no habían sucedido. José exclamó, él me salvó cuando yo estaba a punto de morir. Sansón dijo, yo lo conocí cuando los filisteos trataron de matarme. Y así con una quijada de burro me defendí volando unas cuantas cabezas. Sadrach, Isaac y Abednego, dijeron, de una gran cocina él me salvó. Onás habló serio y dijo, él me dio a mí una segunda oportunidad. Daniel llorando dijo, yo lo conocí cuando fui el plato favorito de una docena de leones hambrientos. De pronto el espíritu de Dios tocó al rey David y éste comenzó a danzar. Lázaro se puso tan excitado que gritó, escuchen, escuchen, yo también lo conocí. Moisés puso su brazo en la vara y dijo, ¿y éste quién es? En ese momento se hizo un gran silencio cuando Lázaro dijo, yo lo conocí de una forma que ustedes no lo conocieron. ¿Saben? Yo caminé con él, hablé con él y vi como sus enseñanzas eran retenidas por la gente. Esas famosas lágrimas de compasión, yo se las podía ver. Él acostumbraba a venir a mi casa después del templo y mis hermanas le hacían la cena. ¿Saben? Yo lo vi cuando refutó a los pariseos y estuve allí cuando alimentó a los cinco mil. Y vi a la gente asombrarse cuando él sanó al leproso. ¿Saben? Yo me acuerdo aún de las pequeñas cosas que la mayoría de las personas se olvidan. Como la forma que él tenía para amar. En ese instante corría en la piedra de la tumba de Lázaro y con potente voz Jesús dijo, Lázaro. ¿Saben? Hasta me parece como si hubiese sido ayer escuchar cómo pronunciaba mi nombre. Hasta me parece como si hoy mismo hubiese sido. Disculpen hermano, creo que me llama en este mismo instante. Lázaro. ¿Jesús? Lázaro. ¿Jesús? Lázaro. ¿Jesús? Lázaro. Sí, Jesús. Levántate, levántate, te lo ordeno, levántate. Lázaro, levántate. Jesús dijo, Lázaro, 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 levántate. Jesús a la enfermedad ordenaba sanar, a las montañas ordenaba mover. Así él dijo, Lázaro, te lo ordeno, levántate. Marta, no llores más. María, presta atención, aquí está tu hermano, es Lázaro. Lázaro, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro, 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 levántate. Lázaro, 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 levántate. Lázaro, 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 levántate. Lázaro, levántate. Sé que yo no soy el hijo que mamá soñó. Yo pensaba en vivir como la humanidad. Eso pasó, pero hoy anhelo en oración. Cuando la gente mira en mí, yo quiero oír decir. Sus ojos son de Dios, su Padre Dios. Que vean lo que vean lo que está bien y lo que está mal. Y ojos que hagan guerra al mar y socorro puedan dar. Y ojos de compasión que sepan del dolor. Y entiendan lo que hoy pasas sintiendo igual que vos. Así ve mi Padre Dios. Así ve mi Padre Dios, mi Padre Dios. Los ojos de mi Padre Dios. En el día que nos ve, conforme hicimos aquí. Cosas buenas, cosas buenas, cosas malas, todas hemos de ver. Y cuando estén sus brazos de eterno amor. No hay nada que yo anhele más que digan sobre mí. Sus ojos son de Dios, su Padre Dios. Que saben lo que está bien y lo que está mal. Y ojos que ataron al mar y supieron ayudar. Que tuvieron compasión y dieron el dolor. Y sintieron el sufrir también en su interior. Así ve mi Padre Dios, mi Padre Dios. Los ojos de mi Padre Dios. Mi Padre Dios. Mi Padre Dios. Los ojos de él quiero tener. Los ojos de mi Padre Dios. Los ojos de mi Padre Dios. Hace tiempo atrás, no hubiera creído estar así Tan lleno de paz, tan lleno de vida y de felicidad Que no voy a dejar de contarlo, por lo que me sucedió Yo lo estaba buscando, hace tiempo atrás Hace tiempo atrás, buscaba calmar mi vida con historias raras Con rumbo de locura, el odio y la muerte robaron mi paz Que no voy a dejar de nombrarlo, porque un día me rescato De las líneas que hice con mi vida, tiempo atrás Siento paz y siento amor, siento algo precioso y no estoy volando Siento algo mucho mejor, es la paz de mi Dios Quisiera verme mucho mejor, con una sonrisa de paz Y de libertad sin fin Hace tiempo atrás, yo no existía, yo estaba muerto en la ciudad Rufo a la locura, por la carretera donde todos van Que no voy a dejar de amarlo, por todo lo que ha hecho él Por la humanidad perdida Hace tiempo atrás, no hubiera creído estar así Tan lleno de paz, tan lleno de paz, tan lleno de paz Rufo a la locura, con una sonrisa de paz No siempre siento ganas de elevar mis manos al cielo No siempre siento ganas de darle una canción Pero siempre me recuerdo que él es bien y que nos cuida Y por eso canto en gratitud a él Toda mi vida y lo que soy, no la puedo retener a su amor Toda mi vida y lo que yo tengo, darán la gloria a Dios No siempre siento que mi corazón en él se estremece No siempre siento ganas de darle una canción Pero siempre viene con su limpio amor y me perdona Y por eso canto en gratitud a él Toda mi vida y lo que soy, no la puedo retener a su amor Toda mi vida y lo que yo tengo, darán la gloria a Dios Toda mi vida y lo que soy, no la puedo retener a su amor Toda mi vida y lo que yo tengo, darán la gloria a Dios Toda mi vida y lo que soy, no la puedo retener a su amor Toda mi vida y lo que soy, no la puedo retener a su amor Toda mi vida y lo que soy, no la puedo retener a su amor Toda mi vida y lo que soy, no la puedo retener a su amor Toda mi vida y lo que soy, no la puedo retener a su amor Toda mi vida y lo que soy, no la puedo retener a su amor Toda mi vida y lo que soy, no la puedo retener a su amor Y por eso canto en gratitud a Él Toda mi vida y lo que soy No las puedo retener a su amor Toda mi vida y lo que yo tengo Darán la gloria a Dios Toda mi vida y lo que soy No las puedo retener a su amor Toda mi vida y lo que yo tengo Darán la gloria a Dios Toda mi vida y lo que soy No las puedo retener a su amor Toda mi vida y lo que yo tengo Darán la gloria a Dios Toda mi vida y lo que soy No las puedo retener a su amor Toda mi vida y lo que yo tengo Darán la gloria a Dios dará la gloria a Dios. Anda suelto por las calles un león rugiente, que hambriendo está, buscando presas de paz, y el captura que le siembra una semilla mortal. El Jesús no entiende, ya ha sido cegado por el príncipe de la oscuridad, dice ser mito y nos mata a los hijos, con placeres de destino fatal. Suéltalos, 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 en el nombre de Dios. Él vive engañando a los humanos, más él quiere aplastarlos en realidad. Con sus soldados vive atando a la gente para luego darle el toque final. Él se pasea por los matrimonios que unieron sus vidas en un hogar. Siembra deseos y ocupa sus mentes para que no quieran más continuar. Suéltalos, 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 en el nombre de Dios. Suéltalos, 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 en el nombre de Dios. Suéltalos, suéltalos, en el nombre de Dios. Suéltalos, 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 en el nombre de Dios. Suéltalos, suéltalos, suéltalos. Suéltalos, suéltalos. Gracias por ver el video.